Ya estamos de regreso con más de la revista de Sol a Sol y ahora en casa tenemos a unos chicos muy talentosos que nos van a poner la parte musical esta mañana. Estamos hablando de la banda Alter Ego. Me encuentro con Sebastián Barberena, también Alex Cardenal y Miguel Lee. Buenos días muchachos, ¿cómo están? Buenos días, muy buenos días. Primeramente, gracias por el espacio, la oportunidad de estar acá y un gusto para nosotros de estar acá. Perfecto, ustedes son un cuarteto, en esta ocasión no pudo estar con nosotros Reinaldo Narváez, ¿verdad? No lo dejaron salirse de clases, suele pasar. Muchachos, háblenos un poco de sus canciones, del género y esa corriente que ustedes han hecho música. Bueno, nuestro género es como rock alternativo, porque no nos queremos cerrar a eso y tocamos lo que salga. Según la historia que estuve leyendo por ahí en su página de Facebook, que de hecho se de paso los pueden buscar como Alter Ego, ellos se conocieron cuando estaban en el colegio, cada uno con una experiencia distinta en lo que es la música, apasionados por la música, y ahí donde deciden fusionarse y ver, bueno, ¿qué pasa? A ver si nos resulta. ¿Cómo ha ido en todo este tiempo? Pues eso sucede hace aproximadamente dos años, que todos, digamos, ya nos conocíamos y sabíamos de que los otros hacíamos música. Entonces, bueno, un día todavía yo entré después. Se reunieron cuatro integrantes y de ahí apareció un concurso donde me metieron para que cantara con ellos. Lo terminamos ganando y al final dijimos que con el dinero que habíamos ganado íbamos a pagar nuestro primer EP, que es un minidisco. Perfecto. Ahora ustedes también andan invitando a todas las personas que nos están viendo a que voten por ustedes porque están participando en algo que se llama Rumbo al Somnica 2017. Tal vez si nos comentas un poquito. Estamos concursando ahorita y necesitamos votos de ustedes, así que por favor, si podrían votar por Alter Ego, la página web es rumboalsonica.com. Rumboalsonica.com, ahí les permite registrarse de dos formas, puede ser, si no me equivoco, con Facebook y con Twitter. Así es. De esa manera ustedes, pues, cuando ingresan van a poder ver distintas fotografías, videos, de todas las bandas que están participando, ustedes votan, pueden votar una vez diario. Tenemos hasta el 12 de noviembre, ¿verdad? Hasta el 12 de noviembre. Nos siguen en Facebook, en Instagram, en Twitter, ahí siempre estamos recordándoles que nos apoyen, subiendo fotos nuevas y... Perfecto. Claro. Pueden votar todos los días, a través de Facebook y a través de Twitter y pues sí, les pedimos su apoyo y sería súper genial poder participar ahí. Y algo muy interesante que me estaban contando detrás de cámara es que las letras son propias de ustedes. O sea, aparte de los covers, que son muy populares también, que son muy bien gustados, también hacen música propia. Sí, nosotros más que todo hemos tomado ese camino, pues, de hacer nuestras propias canciones y eso, llegar al público, pues, hablar sobre las cosas que nos pasan en la vida y tratar de que todos se puedan relacionar. Perfecto. Ahí estamos viendo imágenes, entonces, de la plataforma donde ustedes tienen que ingresar para votar y que estos muchachos puedan presentarse en el ZONICA 2017 y también puedan recibir, pues, los premios, que sabemos que también son muy motivadores, sobre todo. Bueno, muchachos, quedan en casa. Ahora, ¿qué nos van a regalar? Este tema se llama Siento, lo compuso Alex, es parte de nuestro EP, que se llama Desde Adentro y, pues, contános de qué hable. Bueno, esta vez la vamos a tocar en una versión acústica, la canción. O sea, realmente la tocamos diferente en el EP, está grabado de una manera diferente, pero esta vez la vamos a tocar acústico. Perfecto. Bueno, los dejo entonces, Alter Ego, con ustedes. Hay una mirada que me hace palpitar, la gente está parando, ¿qué intentaré encontrar? Sigo caminando, no es nada terminal, no sé qué está pasando, pero voy a continuar. Sigo irán su mente o me dejarán en paz, el que busque, encuentra, no hay nada que encontrar. Mi paso es pasajero, no es nada personal, que pensar a la gente en todo, esto es natural. Siento como pasa la gente, siento esa mirada consciente, siento como juega mi mente, siento. Siento un calor de repente, siento como cambia el ambiente, siento que ya es suficiente, siento. Hay tantas palabras que podría liberar, las leyes ahora actuando porque entrenarán al mal. Sigo paso a paso, sigo paso a paso, sin dudar mi libertad, con quien está peleando, a quien nada va a cambiar. Siguirán su mente o suelen ni pensar, miran a mis lados, todo esto es al azar. No olviden sus preguntas, nadie va a contestar, quizás no hay respuestas, pero vayan a dudar. Siento como pasa la gente, siento esa mirada consciente, siento como juega mi mente, siento. Siento un calor de repente, siento como cambia el ambiente, siento que ya es suficiente, siento. Siento como pasa la gente, siento esa mirada consciente, siento como juega mi mente, siento. Siento un calor de repente, siento como cambia el ambiente, siento. Siento como cambia el ambiente, siento como cambia el ambiente, siento un calor de repente, siento que ya es suficiente, siento. ¡No! 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 Gracias por ver el video.